Luziana Fuster viaja a Miami por su cumpleaños para celebrarlo al lado de Patricio Parodi. Luziana Fuster está próxima a cumplir años y esta vez se fue a Miami donde Patricio Parodi la espera y también se encuentra. Ambos disfrutarían de las paradisíacas playas para celebrar en grande el cumpleaños de la Fuster, pues la modelo sorprendió a más de uno al tomar un avión y enrumbar al mismo lugar donde está Patricio Parodi o su supuesto enamorado. ¿Será que ambos confirmarán por fin su romance? Patricio Parodi publica tierna fotografía de Luziana Fuster en su Instagram. Patricio Parodi publicó una tierna foto de Luziana Fuster en su cuenta de Instagram tras reencontrarse en Miami durante sus vacaciones. El integrante de estas guerras sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen de la bella modelo. Cosas que pasan en la vida, si quieren ver cómo lo resolvimos, vayan a mis stories. Escribió Patricio Parodi en la serie de fotografías donde en la última imagen aparece Luziana Fuster mientras arreglaban la llanta del auto en plena carretera de los Estados Unidos. En esta fotografía sale solamente Luziana Fuster sonriendo tras la difícil experiencia que les tocó pasar en plena avenida. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.